...una foto grupal, así que invitamos a todos los familiares y amigos que también desde sus ubicaciones puedan tomar esa foto. Así que graduados, bien arriba ese diploma, amplia esa sonrisa. Los vamos a invitar a pasar al hall central para brindar con los nuevos profesionales, pero antes proponemos dedicarle un fuerte aplauso a los recién graduados. ¡A despertar! ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias a los acompañados de todos! ¡Muy buenas noches! ¡A soñar, planta del mar! ¡Las dudas de crecer! ¡Abrir otras ventanas! ¡A nuevas alas estas viejas ganas! ¡A caminar! ¡Tu mundo puedo nacer!